POSDATA, la colección de colonias que captura la esencia inolvidable de tus ciudades favoritas, nos sorprende con un nuevo destino. Por siempre París, un delicioso aroma floral frutal que nos regala un apasionante viaje olfativo a una ciudad cargada de belleza para disfrutar sensaciones únicas que evocan el espíritu romántico de la primavera parisina. Nueva por siempre París, un aroma que te hará soñar. Usa tus herramientas de demostración para dar a conocer este delicioso aroma.